Muchas gracias, presidente. Señorías, no me negarán que, a las horas que estamos y el día que estamos, la situación tiene cierta ironía. En el mismo día que el Partido Popular nos tenía un poco en vilo acerca de si suspende o no la autonomía de Cataluña, podría haber elegido cualquier otra proposición. Un momento, señor. Podría haber entrado... Un momento. Señorías, le ruego silencio, por favor. Podría haber entrado, decía, en la reforma que se está haciendo sobre la ley de tráfico, en cualquiera de sus aspectos, pero ha elegido el coche autónomo. Ha elegido hablar, en este estado de si le quita o no la autonomía a una comunidad, de reconocérsela legalmente a los coches. Tenían al final más razón de la que creían aquellos que hablaban de la nación rotonda. Y no solo es eso, sino que, además, la primera iniciativa, la primera PNL que se trajo a este pleno, la trajo una persona a la que han nombrado tanto los portavoces del PP como de mi grupo. El señor Jordi Solé Turá, del PSUC, que en 1980 nos habló de los 130.000 millones de pesetas que la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, la SEAT, estaba recibiendo por un ERE en aquel momento. Y digo irónico porque si entre el año 80 y el 85 hubiéramos tenido un gobierno que apostase por un tejido industrial en lugar de venderlo, podríamos hoy satisfacer completamente la demanda que el Partido Popular hace en su texto en cuanto, y cito, desarrollar medidas que permitan mantener la industria del automóvil en nuestro país, facilitando su transición hacia las necesidades del vehículo autónomo. Y añado cualquier otro vehículo. El señor Valdobí ha nombrado el coche eléctrico, pero hubiéramos tenido por fin una industria española capaz de dar solución a las necesidades de la población y no solo a las de la industria. Y no fue así. Perdimos una empresa 100% española y, además, innovadora. Y, aún así, nos gusta lo que nos propone. Por otro lado, entendemos que no se trata de hacer una legislación ad hoc conforme vayan saliendo las innovaciones tecnológicas, sino de adaptar los principios normativos presentes en el marco legislativo, acomodando las nuevas características, lo cual es función del derecho, el proteger de los abusos, en este caso, que podrían darse desde el poder económico. Y aprovecho para recordar lo complicado que parece y que le resulta al Gobierno sacar un decreto que modifique la composición del Consejo Superior de Tráfico para actualizarla en esta reforma de la Ley de Tráfico en comparación con los decretos express cuando lo piden ciertas empresas. Hagamos una reflexión también sobre para quién estamos legislando. Y también, sobre todo, queremos enmendar a proposición, pues entendemos que la tecnología no es inocua, no es inocente, en cuanto a que el desarrollo que estamos promoviendo no debería dejar a nadie atrás. Queremos que se hable de las brechas que, si no las mencionamos, se siguen profundizando. En concreto, cuidar de que las medidas tomadas en este proceso no ahonden en las desigualdades entre el medio rural y urbano. Yo vivo en un pueblo. Los coches autónomos no podrían llegar a los lugares que no están señalizados. Entre aquellas que tienen el poder adquisitivo y las que no, entre las personas con diversidad funcional o entre quienes sufren la brecha digital. También, por último, pero no por ello menos importante, creemos que se debe estudiar el efecto que esta propuesta tendría acerca de intensificar la automatización de los vehículos respecto a nuestra dependencia de materias primas y de su escasez en el caso de que tengamos picos de materias primas. Y respecto a quién suministra estos sistemas. Si al final estamos haciendo cada vez más frágil nuestro sistema productivo o lo estamos reforzando. Y termino ya con un apunte técnico. Es cierto, como dicen en su texto, que en el último grado de automatización del coche, si lo llegamos a ver, veremos coches sin volante. Pero ¿sabe lo que nunca faltará en un coche? El freno. Porque nadie nunca subiría un coche a un vehículo que no tuviera freno, que no pudiera parar. Así que entiendan esa metáfora y hagan el favor de parar y hablar, por favor, porque queremos diálogo. Muchas gracias.